Surfeando 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 Mi nombre es Auris Pérez García. Soy surfista dominicano. Nací en las terrenas de Samaná, República Dominicana. Llevo aproximadamente... 6 años y medio surfeando. en ese tiempo he tenido un buen trayecto, soy campeón nacional de surf, me hice campeón nacional de surf en los Juegos Las Hermanas Mirabal, que fue celebrada en Gaspar Hernández y después tuve la oportunidad de competir en el circuito nacional de la Federación Dominicana de Surf, en la cual estoy número uno en el ranking dominicano. Gracias por ver el video 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 Por lo tanto he empezado a trabajar autónomo con un proyecto para hacer surfistas, para crear los niños que no tienen fondo y poder enseñarles a surfiar Y también he trabajado con una marca de surf, BASPORMAS, en la cual me voy a desempeñar para que crezcan, para crear un fondo y poder ayudar a los niños que necesitan y que quieren echar adelante con el surf Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video